A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo capitalista? Te respondo. La verdad es que solo puede establecerse una relación inversa. Hace 200 años, el 94% de la humanidad vivía por debajo de la línea de lo que hoy se califica como pobreza extrema. Hoy ese número es del 7% y la humanidad se ha multiplicado por 7. No solo eso, el ritmo de erradicación de la pobreza se acelera cada vez que la alternativa, el colectivismo, hambreante y genocida, retrocede. Sucedió claramente con la obsolescencia del comunismo en Europa y volvió a suceder claramente con la apertura de China. O sea que el capitalismo ha sido la base para bajar, para disminuir la pobreza extrema en el mundo. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos. Que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video. Que le dejes comentarios, que te suscribas. Es gratis y además es libre de impuestos. ¡Gracias! ¡Gracias!